Carlos, muy buenas noches. La pregunta que la señora Jovita Oslac se hace es, ¿por qué a ella tuvo que sucederle esto, cuando a cambio ha entregado su vida a la labor de servicio a la comunidad? Aquí el reporte. Y dijo, yo quiero que me des el dinero ahorita. Y lo agarró y se fue corriendo. Y me asusté yo y no pude reaccionar. Una mujer afroamericana de complexión robusta y de estatura media fue la que, según Jovita, le pidió la trasladara a un banco cercano. Y en fracción de segundos, presuntamente la asaltó, quitándole los 700 dólares que le otorga el Seguro Social por deshabilidad. Dijo, mira, ella decía, no traigo nada, no traigo nada, pero se metió la mano en la bolsa y le decía, dame tu dinero. Jovita menciona que la mujer le dijo que trabajaba en una farmacia de reconocido nombre ubicada en la Norwoods 23 y la May, al que un día antes Jovita la había llevado y a quien le dijo se llamaba Terry. Minutos después del presunto asalto, Jovita acudió al lugar y se llevó otra sorpresa. El manager de Walgreens dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Le dije, mira, está una señora aquí que dice que trabaja y es una morena y ella se llama Terry. Dijo, ¿cómo? Terry. Dijo, sí tenemos una señora que se llama Terry, pero ella es güera. Y dijo, I'm sorry, dice, pero te robaron. Por lo que de inmediato dio el reporte a las autoridades. Y que iban a investigar. ¿Y le iban a mandar a un detective? Sí. ¿Le mandaron ya al detective? Y ya me llamó el detective y dijo que iba a ir a investigar las tiendas, a ver si había cámaras que la vieron. Que siquiera que estuviera fuera conmigo en un momento o algo. Mientras se encuentra a esta presunta asaltante, Jovita tiene pagos que hacer, entre ellos el de su casa y su carro, por lo que acudió a diferentes lugares para pedir apoyo. Pero le dijeron que no podían hacer nada. Fui al DHS, fui al seguro social, fui a una iglesia, pues fui como dos o tres iglesias, le hablé a la florecita, no tienen programas para ayudarme. Esta situación, Jovita quiere que usted la tome como una experiencia. Y lo que le pasó a ella, no quiere que se vuelva a repetir. Por lo que le aconseja, evite trasladar a cualquier desconocido que se lo pida. Pero dice que es ahora, cuando necesite de su valiosa cooperación. Y si usted puede ayudar, puede hacerlo, llamando al siguiente número telefónico. Me pueden llamar en el 405-948-7274. Dr. Jomasir. Carlos, Jovita Oslag quiere agradecer por adelantado el apoyo que usted tan valiosamente pueda otorgar, sin importar la cantidad. Lo que quiere también es que usted, si va a acudir a retirar efectivo a algún banco, lo haga acompañado por alguien. No vaya a ser que en una de esas, usted también pueda llevarse una sorpresa. Reportando para AT30 Noticias, soy Gabriel Preciado. Carlos, regreso contigo. Gracias, Gabriel.